Guatemala es un país que igual como Colombia ha sufrido de un conflicto prolongado, más o menos de 1960 a 1996. Durante este tiempo, este conflicto fue muy violento, igual como aquí en Colombia. Según la Comisión de Esclarecimiento de Historia, en este tiempo han sido muertos o asesinados o desaparecidos 200.000 personas. Es una cifra muy parecida a la que hemos escuchado aquí en Colombia con el informe del Centro de Memoria Histórica Hasta Ya, que también dijo dentro de 1958 hasta 2012 220.000 personas muertas y desaparecidas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No tiene un carácter. En 15 días, todas las organizaciones de derechos humanos habíamos estado, obviamente, yendo al interior de la República para ir explicando qué significaba este proceso de paz, la importancia de que fuera el mundo. Y en 15 días, ¿cómo fue que? Les hicieron cambiar a la población. Les empezaron a poner dudas. Es popular. Son operaciones psicológicas. Fue una pura operación psicológica. para acabar el proceso de paz. Y esto era agarrar ciertos temas de pueblos indígenas. Por ejemplo, es que ahora los pueblos indígenas somos que nos van a matar. Van a estar dando en las clases. Nos van a estar metiendo todas estas cosas. Estas projeras. Para el tema de niñez, es que ahora son los niños y es la juventud la que nos va a matar. Y a los padres vamos a tener la autoridad. En fin, empezaron a meter una serie de datos desinformativos para socavar el proceso de paz. Y eso fue así como realmente ahora estos sectores que no querían la paz se legitiman diciendo en este proceso de paz se perdió porque nos va a valorar por la población. Entonces, yo creo que a diferencia diría yo de Guatemala o Colombia es que aquí sí hay hay una mucha conciencia sobre el tema de la cultura de paz y la necesidad de este proceso de paz. Para poder legitimar ese preferente al final que legitima este proceso de paz a través de una serie de 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 las negociaciones de los acuerdos. Gracias. ¿Qué hemos venido construyendo esta idea de las paces? Es decir, desmontar esta idea de pensar que existe una única paz en la que todos estamos involucrados. Sino más bien que pueden existir posibilidades en medio de las violencias en medio de las guerras ¿entendés? De construir otras posibilidades y otras alternativas que responden a eso que venimos construyendo y entendiendo como paz. Fundamentalmente parados en una idea de reconocimiento del otro. Reconocimiento como se dijo ahora también como esa posibilidad de aparecer en lo público. Lo público que significa aparecer sin sombras aparecer a la luz estar frente a los otros sin oscuridades que nos oculten. Eso significa estar en lo público y de eso se trata digamos esta idea de las paces en las que podemos ir construyendo tejidos. Tejidos decía ahorita una de las compañeras acá tejido social esa palabra que tanto para poder construir eso que llamamos pasos es muy importante empezar por fortalecer lo que somos como sujetos y ese ejercicio lo hemos entendido como un ejercicio político. Es lo primero que hacemos con estos muchachos y con estos muchachos así como los que están aquí centrados es decir ustedes también son actores que pueden construir esta sociedad y estas comunidades que las habitamos esa escuela esa familia ese grupo de amigos con el que ustedes están esos escenarios en los que ustedes habitan cotidianamente ustedes los pueden transformar ustedes nosotros sus papás sus profesores pero apareciendo sobre todo aquellos que no que no reconocieron la igualdad nos rompe la posibilidad de imaginarnos otros mundos posibles que bueno imaginarnos otros mundos posibles que bueno que a mi me gusta comer una cosa distinta que bueno que me guste no se bailar y escuchar una música distinta que bueno que me gusta escribir otras palabras que bueno que me gusta decir otras palabras y de otras maneras que bueno que me guste amar a otros y a otras de distintas maneras a como me van a impuesto porque eso es lo que hace que este mundo se mueva si todos somos como se vieron en una película se llamaba Joe Robot una cosa con una película de esta de Hollywood todos todos los muñequitos hacían igual hasta que uno dijo no y cambió de eso se trata este mundo de cambiar y de ser capaces de valorar en esos cambios posibilidades y alternativas alternativas que no significan la negación del otro que al contrario significan la aparición del otro de eso se trata pues de esa primera decisión si valoramos y reconocemos que somos distintos tenemos que reconocer y valorar que el conflicto es propio de nosotros de los seres humanos por lo tanto digamos y poniendo entendiendo las diferencias del lenguaje institucionalizado del lenguaje de los derechos etc no podemos pensar que estamos en posconflicto claro estaríamos en en un momento de posguerra a propósito de este conversatorio que se pone planteada esa perspectiva de posconflicto no podemos entendernos como sujetos después del conflicto o con un conflicto se ha terminado porque el conflicto es propio de los seres humanos en tanto no reconocemos en esa diferencia pero si lo que necesitamos hacer es que tenemos que entender aprender inventarnos etc otras maneras de estar de transformar esos conflictos y no de eliminar los conflictos no podemos seguir pensando que los que los que deciden que hacer en este mundo son los que elegimos cada cuatro años tenemos que hacer eso nosotros cada uno todos los días en cada segundo darnos cuenta del otro reconocer valorar en esa medida es posible es posible transformar nuestros territorios ¿cómo hacemos ahí para resignificarnos los territorios que sería lo que está lleno ahí de cultura en ese pedazo de tierra en ese metro de tierra en esa finca lo que sucede ahí ¿cómo resignificamos lo que sucedía entre los pueblos que contaba Lina ahora? como territorios como huellas como marcas que estaban ahí y que un día llegó alguien y las borró con las armas como cuando llega esa imagen que hemos visto por televisión pues uno va caminando por la playa deja las huellas y de momento el otro llega al mar chao chao huellas ¿cómo hacemos para resignificar eso? ¿qué significó ese huequito ahí en ese pedazo de arena en ese pedazo de tierra eso se trataría y dejamos esta otra esta otra perspectiva? nosotros vimos los últimos ocho años con una negación de conflicto armado y las víctimas marchaban por las calles y las víctimas salían de los centros digamos rurales nuestra mayor victimización ha sido más en centros rurales que urbanos y salían de las noticias del masacre de las violencias sexuales de las desapariciones forzadas pero alguien que encarnaba físicamente la figura de la ley no decía que habíamos sido armado ¿sí? entonces mucha gente creyó esa historia y empezó a pensar que las víctimas y los algunas personas de la sociedad en general lo que teníamos era un delirio de que esto no era real ¿sí? entonces un primer lugar de reconocimiento que no es suficiente es que quien encarga la figura de la autoridad diga que esto es real aquí sí hay conflicto armado todavía estamos en conflicto armado ¿sí? y eso empieza a construir una relación de confianza porque uno ve a otra persona que no le está diciendo que uno se está inventando las cosas sino que le está diciendo que eso es real cuando por ejemplo si yo le dijera a una víctima pero usted si me está diciendo la verdad eso sí le pasó yo no sé yo como que no le creo eso es imposible no será que usted está exagerando si yo le digo si a una víctima la imagen que encarna esta cara es la imagen del victimario porque le entienden que eso le ha ocurrido ¿sí? bien yo con esta cara le creo encarna la imagen de un estado responsable frente a las víctimas ¿sí? por eso es que tenemos un principio es el principio de la buena fe en esta política no se parte la duda se parte de que es real que eso ocurre en el país Guatemala es diferente porque no hay una política pública hay un programa yo te quiero contar que aquí hay una política pública y está la ley de víctimas ¿sí? pero tenemos una herencia de muchos años de funcionarios funcionarias o personas como yo por ejemplo que hemos llegado a tratar de ser responsables frente a un estado que abandonó ¿sí? las violencias en el Comité Armada han sido de guerrillas parlamentares y de fuerzas del estado pero además hay una noción de gobierno o una noción de estado que no estuvo presente entonces ahorita salió la ley la imprimieron pero automáticamente no se da el paso a que nosotros ya solo porque la ley está impresa y puesta digamos en el espacio de un público solo con esto no se produce el efecto de que nosotros seamos los responsables de un abandono histórico de más de 50 años ¿sí? y este es un paso importante en la reconciliación en las violencias siempre hay un agresor y una leída ¿sí? alguien que agrede que violenta se maltrata que humilla eso puede darse en la ventra a la vea eso puede darse en la violencia de protección de conflicto armado bien y a veces debe llegar un tercero que encarna la ley y que dice un momentico esto nunca debe pasar ¿sí? en la familia por ejemplo imaginemos un padre violento que ven unos niños y la mamá es muy sumisa y no tiene la fuerza para decir un momentico esto no debe pasar entonces esos niños digamos el sufrimiento va a ser mayor en esos niños porque no tienen una imagen de un tercero que está para decir esto es injusto esto no debe pasar pues les quiero decir que por más de 50 años de alguna manera nosotros hemos sido como esa madre que no dijo que esto debía ser injusto imagínense no solo era la víctima directa a la sociedad en general entonces estamos en ese camino de tomar conciencia del rol que tenemos y el papel que tenemos en decir que a cada una de las víctimas de conflicto armado esto usted jamás le debió pasar porque entre tantas violencias hay gente que dice y que cree que esto era normal o era natural o lo que ¿bien? entonces este es un escenario de la reconciliación que tiene que ver con acciones muy puntuales en las que nosotros como funcionarios somos capaces de reconocer que esto es real pero además de decir y manifestar que esto jamás debió ocurrir en muchas oportunidades también pedir disculpas por no haber llegado antes por ejemplo hay gente que acá escucha del grabar pequeño y dice esto es una ropa pueblo de diarreneros reconstruir el tejido social y recuperar y buscar la reconciliación implica que todos los colombianos seamos conscientes que esas etiquetas sobre los pueblos las produjeron los actores armados que esas etiquetas sobre las personas las produjeron los actores armados que esa negación de las libertades individuales la produjo la gente sobre eso o de eso se aprovechan los actores armados por eso la reconciliación pasa por querer ir a Burabá a producir a la gente maravillosa dentro de la barra que tiene saber que cada vez que repetimos un etiquetamiento eso es un elemento para que se sostengan ahí múltiples violencias no solo las de los actores armados múltiples y diversas formas de agresión y la reconciliación social también pasa por allí y la reconciliación y la reconciliación Gracias por ver el video.